Te le buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Le arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos te dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi vida Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y quien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Si me niegas tus besos mi vida Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y quien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor